Soy mamá de Leo, número 24. Hijo, te quiero mucho y estoy muy orgullosa de ti. Es una gran temporada la que hicieron. Hola, soy mamá de Darío, número 29. Te amo mucho, hijo. Tú sabes que eres lo máximo. Échale ganas y siempre contigo. Hola, Diego, número 9. Coreback, estoy muy orgulloso de ti. Disfruta tu temporada y diviértete mucho. Te quiero mucho. Échale ganas, hijo. Hola, Fer. Estamos orgullosos de ser tu papá. Disfruta tu temporada. Es tu primera temporada, pero has dado un buen ejemplo de lo que tiene que hacer un jugador en un equipo. Estamos orgullosos de ti. Te queremos. Ánimo, Fer. Tú puedes. Eres un campeón. Hola, hijo. Soy mamá del 55. Sabes que estoy muy orgullosa de ti. Desde pequeño he estado contigo y voy a seguir contigo. Y yo sé que puedes dar más. Y siempre voy a estar apoyándote. Siempre, siempre en este deporte. Te amo. Éxito siempre. Soy la mamá de Gael Bermejo, número 14. Hijo, tú sabes que eres el mejor. Y lo importante no es ganar, sino llegar a la meta. Soy mamá de Joshua Castellanos, número 6. Josh, tú sabes que confío en ti. Cree en ti, mi amor. Disfruta cada momento. El equipo y el mejor equipo es el que no abandona, papi. Échale ganas, amor. Siempre he confiado en ti. Te amo, Joshua. Sabes perfectamente lo que significa la palabra intrépido. Ok, entonces vamos, vamos por todo. Yo soy la mamá de Juanpa. Sabes, hijo, que te amo mucho. Échale ganas. Tú puedes. Eres un campeón. Échale ganas. Tú puedes. ¿Qué tal? Soy papá de Amarillo, número 72. Hijo, te deseo lo mejor. Te amo. Sigue le echando ganas y síguete superando. ¡Vamos, Bulldogs! Soy Tere García, mamá de Gabo, el número 75. Hijo, estoy orgullosísima de ti. Eres un chingón. Y has demostrado que cuando se quiere, se puede. Te amo con todo el corazón. Hola, Nancy y Lalo, papás de Santi, el número 59. Santi, sabes que estamos aquí por ti y para ti, mi amor. Échale ganas. Eres nuestro campeón. Te amamos. ¡Vamos, Santi! Rafa, número 65. Amor, te amamos con todo nuestro corazón. Échale muchas ganas. Tú eres un campeón y logras todo lo que te propones. Estamos muy orgullosos de ti, hijo. Échale. Zahid, número 58. Te amamos, Zahid. Eres grande. Éxito, hijo, lo que te propongas. Te amamos. Yo te amo mucho. Yo soy la mamá de Romo, número 56. Estoy orgullosa de ti, hijo. Vamos con todo. El apoyo siempre lo has tenido. Eres capaz de todo. Ya lo demostraste. Para mí eres el mejor. Te amo, hijo. Bye, bye. Somos papás de Romo, mejor conocido como La Araña, número 11. Hijo, sigue divirtiéndote. Confía en tu equipo y haz que tu equipo confía en ti. Te amo, Pelón. Hola, soy la mamá de Diego, número 9. Hijo, confía siempre en ti porque yo confío en ti. Eres grande, mi amor. Estoy muy, muy orgullosa de ti. Con todo, Diego. Hola, soy papá de Ramsés, número 51. Hijo, estoy súper orgulloso de ti. Amo verte jugar. En la convivencia que tienen ahorita, tiene gracias porque no se va a repetir. Es muy bonito lo que están viviendo ahorita y es para siempre. Y recuerden que sus recompensas se encuentran en el esfuerzo, no en un resultado. Échenle, chicos, con todo. Tres. Hola, somos familia de Divier García Llévenes, número 52. Hijo, estamos orgullosos de ti y esperemos que siempre seas el mejor. Échale ganas, campeón. Hola, soy la mamá de Amarillo y que leemos el número 72, mi persona favorita. Hijo, estoy sumamente orgullosa de ti, de todo lo que has logrado. Creo en ti y tu familia siempre va a estar aquí para apoyarte. Así que, rompete la madre, te lo ordena tu madre. Hola, yo soy hermano de Amarillo, del número 72. Y quiero decirte que estoy muy orgullosa de ser tu hermana y que yo creo mucho en ti y que sé que lo vas a lograr. Así que no te rindas, te amo. Para Iker, número 63. Somos sus papás y estamos muy orgullosos del empeño y ganas que le ha estado echando esto. El crecimiento es un primordial, hijo, y te queremos mucho. Hay que seguir siempre adelante. Te amamos. Soy papá de Israel y de Zoe. Y solamente les quiero decir que estoy muy orgulloso de ustedes. Todo el tiempo, todo su esfuerzo que han dado se ve reflejado en el campo. Y son unos campeones para mí. Ganemos o perdemos, siempre dejan lo mejor en el campo. Y eso es lo que más es estar orgulloso de todos ustedes. Los amo mucho. Hola, somos papás de Alexander Dinky y solo queríamos decirte que estamos muy orgullosos de ti. En tu primera temporada has logrado mucho y esperemos que sigas así y que vengan muchas temporadas más embultadas. Te amamos. Número 85. Amor, eres lo mejor. Me da mucho orgullo que estés en este equipo. Te amo, te adoro. Ya sabes que siempre creo en ti. Somos los papás de Itangasca, número 23. Te queremos decir, hijo, que te queremos mucho y que siempre te vamos a apoyar en todo. Estamos muy orgullosos de ti y que le eches muchas ganas. Que día a día tienes que ser mejor y esto es un pequeño paso y es lo que te espera. Que no importa lo que pase, siempre vamos a estar para apoyarte. Te queremos mucho.